¿Dónde estás? Sufro por ti Si regresas a mí, no lloraré ¿Dónde estás? Sufro por ti Si regresas a mí, no lloraré Yo moriré Mi amor vive en mí, cuando pienso sobre ti Del calor que nos murió y que nos llenó de amor ¿Dónde estás? Regresas a mí Mi corazón se va Si tú no estás, yo moriré Mi amor vive en mí, cuando pienso sobre ti Del calor que nos murió y que nos llenó de amor ¿Dónde estás? Ven pronto a mí Mi corazón se va Si tú no estás, yo moriré ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi ser eterno yo sufro por ti ¿Dónde estás? Mi querido amor Te juro que si vuelves, siempre tan feliz ¿Dónde estás? Mi querido amor En mi pensamiento solamente vives tú ¿Dónde estás? Mi querido amor ¿Dónde estás? Mi querido amor ¿Dónde estás? Mi querido amor Hoy vivo pensando solamente en mí Hoy vivo pensando solamente en mí Y es por eso que te digo hoy Que todo el tiempo yo te amaré ¿Dónde estás? Mi querido amor ¿Dónde estás? Mi querido amor Y si tú no vuelves con tu memoria El gran calor que siempre existió Y es por eso que ahora mismo te buscaré Te extraño tanto que no puedo vivir Te buscaré hasta poderte encontrar Te juro que si vuelves, seré yo tan feliz En mi pensamiento solamente vives tú Y si piensas regresar hoy a mí No sufriré ni me moriré Estoy seguro, no moriré No moriré ¿Dónde estás? Mi querido amor En ese infierno no sufro por ti ¿Dónde estás? Mi querido amor Te juro que si vuelves, seré yo tan feliz ¿Dónde estás, mi querido amor? En mi pensamiento solamente vives tú ¿Dónde estás, mi querido amor? Y si tú no vuelves con tu memoria ¿Dónde estás? Regresa a mí Mi corazón se va Si tú no estás Yo moriré